Sobre todo poder y rey Sobre toda humanidad y ley Sobre todo lo creado por tu mano Inventaste todo mi Señor Sobre todo reino y nación Y maravillas que el mundo conoció Sobre toda riqueza y esplendor Nada se compara a ti mi Dios En la cruz moriste por amor No bastó dolor y humillación Como flor que alguien pisoteó Quedaste tú y fue por mí Por amor En la cruz moriste por amor No bastó dolor y humillación Como flor que alguien pisoteó Quedaste tú y fue por mí Por amor Sobre todo reino y nación Y maravillas que el mundo conoció Sobre todo reino y humillación Sobre toda riqueza y esplendor Sobre toda riqueza y esplendor Sobre todo reino y humillación Como flor que alguien pisoteó Que alguien pisoteó Quedaste tú y fue por mí Por amor Por amor En la cruz moriste por amor En la cruz moriste por amor No bastó dolor y humillación Como flor que alguien pisoteó Quedaste tú y fue por mí, por amor Quedaste tú y fue por mí 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 Quedaste tú y fue por mí